no olviden suscribirse comentar darle aquí bueno pues hoy vengo con un haul de cabbage patch si hace algunos meses hace un par de meses con mayo de hecho encontré dos cabbage patch que no les había mostrado y bueno pues hoy se los voy a mostrar porque que creen encontré otras tres y encontré tres y pues las compré así que pues les voy a mostrar y empezamos con las que ya tenía y bueno la primera es esta vean esta cara que bonita esta viene siendo una cabbage patch no es nueva porque es el 2004 o sea que si ya tiene mucho tiempo que salió pero es semi nueva considerando que no es de los 80s por eso yo le digo que es de las nuevas pero en realidad pues no lo es este y vean tiene unos dientitos tienes muchísimas pecas ella cuando la encontré no tenía chongo así que yo llegué y le puse este chongo y le puse este moñito creo que le queda perfecto con su vestido porque ella venía con este vestido con su vestido original creo que está muy muy bonito su vestido y le puse esos zapatos porque tampoco traía sus zapatos traía uno pero le faltaba el otro y pues sí es así y vean este es el otro que encontré es un bebecito y este huele tan rico huele tan bonito huele como vainilla está súper lindo y este también es de los nuevos de hecho este sí es más reciente ese es el 2018 estos todavía se encuentran por ejemplo en target los mila otra vez me pasan como en 15 dólares o 12 dólares por ahí pero bueno este yo lo encontré así súper limpio te digo les digo todavía huele a original así como originalmente olían huele a vainilla taco de bebé no se huele bien bonito pero si es esto está bien bonito y esto es todo de plástico entonces bueno este será como así se el día de hoy que hoy estamos a 31 de julio pero ya vamos a entrar en agosto así que seguramente cuando vean esto ya será agosto encontré estas vean les voy a mostrar tres muñecas que encontré que son antiguas son de 1982 y están súper lindas y la primera es esta vean ella qué bonita está esta me encanta ella es este pelirroja me recuerda mucho a anita laborfanita así que ella se va a llamar anita porque me recuerda mucho a anita laborfanita inclusive vean está vestida así de rojo y blanco como anita laborfanita así que por eso así que así le voy a poner me encantó está bien bonita trae su vestidito original vean de cabbage patch todavía trae su vestidito original está preciosa y tiene sus ojos verdes muy bonitos tu coquitas así no pasó como sonriendo y tiene nada más y vean lo que bonito que nada más tiene un tiempo no los dos vean qué bonitos detalles no pero en eso se ve notado me encanta y la siguiente es esta vean ella qué bonita está ella está preciosa de hecho ella fue la primera que agarré inmediatamente cuando las vi porque se me hizo preciosa ella se me figura como que podría ser la hermana de mi cabbage patch bebé si recordarán tengo un cabbage patch bebé también así afroamericano negrito y morenito y pues me recuerda a él entonces dije yo ay ella puede ser su hermanita necesito una hermanita grande y aparte vean trae su chamarrita de cabbage patch kids original trae su pantaloncito original también de cabbage patch kids y ella también es del 82 y es morenita tiene sus chonguitos largos de hecho traía no traía chonguitos yo llegué y se los hice porque ella originalmente se venía con chonguitos entonces sí le hice sus chonguitos le pusieron moñitos blancos y quedó perfecta y abajo trae una blusita de líneas así de rayas blancas con amarillo y los tenis estos blancos ella que los zapatitos estos que trae ésta los traía ésta y los tenis que traía ésta los traía ésta entonces lo que hice fue que se los cambié porque ella traía esos esos traía esos entonces dije dije yo ella no parece que deba traer tenis ella parece que deba traer zapatitos de salir porque trae su vestidito están medias y ella pues parece como que más deportiva trae sus jeans trae su chamarra entonces creo que ella debe llevar tenis así que les digo no sé si originalmente deberían de haber sido así y se los cambiaron y yo simplemente los encontré cuando ya se los habían cambiado no sé pero se los cambié y se ven bien lindas creo que quedaron mejor así que como que con los zapatos volteados como los traían y ahora vamos con el último que es éste vean es este niño rubio de pelo cortito y él tiene sus ojitos en color azul y viene con este trajecito él si venía con esta ropita me trae unos unos calcetas de líneas trae este trajecito en azul abajo un wensi azul trae este trajecito un overol de dinosaurios dice mami's little stamper está súper bonito de hecho esta ropita que trae él no es original de cabbage patch la ropita que trae él es ropita como de bebé se le quedaba grande lo que hice fue que se la arregle vean aquí se ve de hecho porque no soy buena para coser ahí se nota los puntitos donde se lo doblé hacia arriba porque salió de abajo pero dije no así creo que se va a ver lindo si está doblado así se lo doblé hacia arriba los botones también no tenía el mismo color así que los botones esto también le quedaba así súper caído sólo levanté esto para acá jale esto para acá y le subí el botón entonces ahora vean el botón era de acá entonces imagínense le quedaba hasta por acá sólo le subí el botón y ahora le queda perfectamente bien entonces sí creo que se ve muchísimo mejor y pues si trae esos zapatitos de cabbage patch pero sí creo que se ve súper lindo con esta ropita me encantó la ropita o sea no quise cambiársela contra por otra ropita porque si me pareció que que le quedaba bien esta ropita lo único que pues le quedaba grande pero de estar linda pues estaba linda así que así es pero si ellos tres les digo son de 1982 ella es del 2004 y él es del 2000 2018 entonces si todos son como que de diferentes épocas pero todos son súper lindos déjenme saber ustedes cuál fue su favorito déjenme saber les gustan más los cabbage patch de antes o los nuevos a mí sinceramente me gusta más estos los originales se me hacen preciosos ellos también está muy bonita se me hizo preciosa por eso la compré no es mi favorita comparada a ellos definitivamente ellos me encantan déjenme saber ustedes cuál fue su favorito los quiero mucho les mando muchos besos y muchos abrazos hasta la próxima mis hermosos y déjenme saber cuál lo fue su favorito bye